Fórmula de Clapeyro. P por V igual a N por R por T. ¿La sabes o no? Ahí está. ¿Qué significa esto? Presión que tiene que estar en atmósferas, el volumen en litros, este es el número de moles, esta es una constante igual a 0,082 de temperatura en Kelvin. Bueno, pues me dicen en este problema. Un recipiente de un litro de capacidad, volumen, un litro, se encuentra lleno de gas amoníaco, que es NH3, y me dice que está a 27 grados centígrados, que son 300 Kelvin, 273 más 27, y 0,1 atmósferas. Y me pregunta, ¿la masa de amoníaco? Voy a calcular el número de moles. Presión 0,1 por volumen 1 igual al número de moles por R por T. Y aquí me sale el número de moles, que es 0,1 partido 0,082 por 300, que es 0,00406504 moles de NH3. Para saber cuántos gramos son, un mol de NH3 son, calculo el peso molecular, el nitrógeno era 14 y el hidrógeno 3, 17. Son 17 gramos, entonces 0,00406504 serán X. Y X es esto por 17, que es 0,0691 moles de NH3. Y también me preguntan, ¿número de moléculas de amoníaco? Pues si tengo, en un mol, 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas, en 0,0691 moles, tendré X. Que es 4,16 por 10 elevado a 22 moléculas de NH3. Y ahora la pregunta más bonita, que es, ¿cuántos moles de átomos de hidrógeno? ¿Cómo hago eso? ¿Moles de átomos? Ajá. Hay 3. Me multiplica este por 3 y ya está. Este es el número de moléculas. Ah, es que me piden... Espérate. Número de moles de átomos, ¿verdad? Este por 3. Sería 0,0691 por 3. 0,2073 moles de átomos de hidrógeno. Alegría, alegría, alegría.